El deporte es bueno para la ciudad, que hay que seguir mejorando en las instalaciones deportivas y que hay que seguir apostando por esa ciudad del deporte. Decir que estos campos de fútbol, estas instalaciones deportivas, formarán parte de un complejo más amplio, que denominaremos Complejo Deportivo Fuente de la Niña y que cuando esté finalizado todo el proyecto será presentado. Sin duda el fútbol es el deporte más practicado en la ciudad de Guadalajara, probablemente en competencia con los cientos, miles de personas que corren por las calles y por los parques de Guadalajara de manera individual, pero de manera colectiva y de manera reglada, organizada y con competición semanal, quizá es el fútbol el que más practicantes tiene. Los datos que me aporta el Concejal de Deportes es que entre 2.000 y 2.500 personas practican fútbol todos los fines de semana en la ciudad de Guadalajara. Una superficie de parcela de 27.515 metros cuadrados. Figuraba también en una de las diapositivas una parcela en la cual está bien conectada. Se hablaba antes de la conexión entre instalaciones deportivas a través del anillo verde, del carril bici de ocio y deportivo. También tenemos unas buenas conexiones por autobús. Tenemos la línea C1 y C2 que paran prácticamente en la puerta, en la misma calle, o en el barrio Defensores, a unos centenares de metros, la línea 4. De modo que los chavales podrán ir a este sitio o bien andando, si la distancia lo permite, o bien en autobús a través del transporte urbano de viajeros. ¿Qué se va a construir en el campo? Se va a construir un campo de fútbol 11, como vemos ahí, y tres campos de fútbol 7. Ha habido que jugar al Tetris para tratar de acoplar lo máximo que podíamos y también uniéndolo con ese otro proyecto que habló de las pistas de atletismo. Para darle, como digo, unidad a todo el proyecto. Un campo de fútbol 11 que podrá ser utilizado en 2 de fútbol 7 en caso de necesidad, pero damos, como digo, un fútbol 11, 3 de fútbol 7, y que se incluirá también un edificio de servicios, almacenes, control de cuadro de instalaciones, botiquín, aseos, almacén. Por supuesto, los campos son de césped artificial, un césped artificial que aquí tienen la muestra del que se ha elegido. Se ha elegido un material en el cual el relleno es orgánico, con coco, con corcho, de manera que es mucho más ecológico y respetuoso también con el medio ambiente. Dicen que absorbe mucho mejor los impactos, con lo cual se pretende también que se puedan disminuir las lesiones por los impactos en estas superficies. Es un césped de alto nivel, creemos que es un césped adecuado, de primera calidad, y que esperemos que también cubra las demandas de los futbolistas y de sus entrenadores. El presupuesto general, y saldrá licitación en las próximas, espero, breves semanas, asciende a 1.556.329 euros. Es un proyecto ambicioso, entendemos que es necesario para garantizar un progreso adecuado del fútbol en Guadalajara, dado que el aumento de practicantes de estos deportes debe haber aparejado con el correspondiente aumento de las instalaciones deportivas. La aceptación inicial parece que es generalizada, están deseando que haya más instalaciones de fútbol, más nuevas instalaciones de fútbol, y los clubes que estuvieron, todos los clubes de la capital, pues mostraron su aprobación, su respaldo a este proyecto.